no buenos días buenas tardes y buenas noches iniciando aquí con el nuevo documento de esta maravillosa aventura tiene el arillado ya subí nivel es una cosita por ahí el patrón el patrón de la de la de la voy a matar buches dale pues la mueve se venga y yo lo mato me puse a cuidar los controles del juego y este... ya soy un monstruo matando ya fue bueno ahí dispando vamos vamos a ver exploré el mapa, adopto unas cositas hizo una que otra misión de fundaria bomba nada relevante vamos con la primera entrada vamos a ver lo que no he podido matar son aquellos monstruos que es la respuesta que soy en la próxima batalla o el jefe se dirá de cabeza para la acera mucho gigante espero que el campanita que es una supondría más un pertencia un monstruo no 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 muéstrame que sabes ay perdón no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 ¡Coño! Si no cargo todo el golpe, no lo hago de mi madre. ¡Está hichas! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Vamos a ver que más hacemos por acá. Vamos por esta. Pues los cargos de montura tecnológica. Pues los quitamos en decreto, vamos a ver quién está bien. Hoja de vitrino. Ha sido imposible por lo que vea. ¿Cómo lo hice ella? Gracias. Vamos a ver. 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 Al fin soy libre. Ya se están peleando los capitanes. Quiero decir que la estrella de PIA daría luz hasta más tarde. ¿Cuál es la estrella del PIA? Próximo objetivo, esta es una acción en el clavista, es una misión de la trama. Gracias por ver el video. Esto no me gusta nada ¿No lo ves? El prisionero creó una distracción ¿Por qué usas tu visa para seguir a luz? Yo veo mejor que cualquier mortal El jefe tiene planes para los esclavos Y no precisamente servirte a luz de sed Mata al Capitán Norcom Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere Arqueros, debo dejar ciego al campamento Yo no les temo a los Galagors La próxima vez me ha lesotado Rolgando por piedad Rolgándote por su vida Si corre uno más Nos quedaremos malos Alguien está intentando volarse Creo, creo que los odio a todos ¡Gusanos! No eres el único ¿Ah, sí? Y yo más Ya vamos a resolver nuestras diferencias Cuando querrime el escapar Va a morir de Ángel en un bosque Y ahora pensadlo Porque los voy a castigar ya un mismo ¡Niakata no muere! ¡Uy, duele eso! Te creías muy rápido Pero ningún hombre corre más rápido que un Uruk Así no vas a sorprenderme ¡Qué peso! ¡Qué perro! ¿Otra? ¡Contra el brazo que necesita hacer de vuelta a su lugar freaking ¿Ve whoa! He pedido botón de gol Yo como pero de nuevo ¿Ve y acá está una barriga? Ajá la railroad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces a qué viniste? Buscó a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Mejor dicho, huyó de él. ¿Lo conoces? ¡Claro! Lo estás mirando. ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah, tal vez. No es momento de guardar secretos. Estoy aquí. Hace semanas. Calma. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. ¡Mígol! Solo es un orco. No. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más pelotas ahorita, ¿eh? Hola, con mi micro, eh. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? No son sombras, heredía. Algo muy poderoso dejó su marca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Busquémoslo. No debería ser difícil. Ese tipo está loco, la chulo. Esas huellas no son de hombre, pero tampoco de bestia. Aún da razón para investigar. Cuidado, la criatura nos lleva al peligro. Ahí está, a él. Sonido, yo tengo que ayudar a esta gente, lo que han espaciado. Siguiente. No te puedo. Los proscritos se merecen esto. Las cadenas del hombre siempre terminan en grichetes. A ver, ¿la izquierda o la derecha? Parece que esa criatura sabe trepar. Los esclavos de Game Up por fin escaparon. Si fuera mi campamento, habrían pagado el primer intento con sangre. ¡Hola, cuidadores! ¡Hola, cuidadores! ¡Hola, cuidadores! ¡Hola, cuidadores! ¡Hola, cuidadores! ¡Hola, cuidadores! Tengo la sensación de que sabe más de mí que yo. ¿Cómo sobría un roedor algo sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo. Lo siento. No terminamos nuestro trabajo a tiempo. Las paredes no la detienen. El camino de tu criatura está lleno de peligros. Faltan provisiones. Debe ser esa rata escurridiza otra vez. Parece una rana famédica. Esa es un desbojo. No sirve para comer. Atrápalo y arrójalo al fuego. ¿Cómo acabo un ninja al corremadre? ¿Y esto? El monte. Sus huellas nos llevan Hasta la cueva de ese caracol Por ti Amigol Cierda el cobolas ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia perdida. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia. Quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Te atura, miserable! ¿Qué quieres? ¿Qué he dicho? ¡Rata! ¡Deprisa! ¡Se escapa! ¡Suscríbete! 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 Uruk. Seguro siguieron a los Karagors hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No nos hagas daño! ¡Premítale por la noche! ¡Qué sabe! ¡El amo luminoso! ¡No lo ve! ¡Tú me ves! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!